Recibamos con un fuerte aplauso a la banda de guerra, Policarpo Bonilla. Recibamos con un fuerte aplauso a la banda de guerra. Con un fuerte aplauso a la banda de guerra. Con un fuerte aplauso a la banda de guerra. Con un fuerte aplauso a la banda de guerra. Con un fuerte aplauso a la banda de guerra, Policarpo Bonilla. Con un fuerte aplauso a la banda de guerra. Con un fuerte aplauso a la banda de guerra. Con un fuerte aplauso a la banda de guerra. ¡Viva Pura! Con un fuerte aplauso a la banda de guerra. Con un fuerte aplauso a la banda de guerra. Con un fuerte aplauso a la banda de guerra. Con un fuerte aplauso a la banda de guerra. Con un fuerte aplauso a la banda de guerra. Con un fuerte aplauso a la banda de guerra. Con un fuerte aplauso a la banda de guerra. Con un fuerte aplauso a la banda de guerra. Con un fuerte aplauso a la banda de guerra. Con un fuerte aplauso a la banda de guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!